y al final porque se ve negro aquí porque la lámpara no está bien producción por favor por favor asistentes maquillaje saludo saludos el trito sumir la panza más aquí estamos aquí estamos en práctica feliz día del músico la sabe claro que felicidad músico a todos abrazos besos sigan haciendo este bonito sigamos sigamos haciendo eso bonito así es el proyecto mis amigos colegas músicos que espero que hayan pasado un feliz día día de santa cecilia día del músico y este pues aquí estamos haciendo de ganas me habla me habla mi señora madre para felicitarme y me dice que como como la festejaste como te la pasaste le dije pues aquí estamos hoy está es un ratito me habló y si aquí estamos sabe y yo practicando dije realmente estamos festejando de la manera de que nos gusta haciendo música y estando en eso a exactamente haciendo tenemos buenas informantes de mi mamá y tu mamá por tu lado no y si no nos gracias nada más que mi mamá no quiere hacerse cibernética saludos saludos como están como están estamos trabajando en dos canciones una una que tenemos idea de grabarla si los quieren y otra oye me quité los lentes no soy yo yo también así estamos este trabajando en una canción para grabarla y en otra canción que va a ser nomás como repertorio no también para grabar así es ya que nos juntemos algunos cien vamos a empezar a tocar la canción ya vamos 98 saludos 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 a todos aquí y allá en todas partes oh si es cierto saludos saludos a todos por acá estamos a doble fuego doble cámara saluditos a todos saludos de tapas y guatanejo a tenetspa a oaxaca a fresno a todo el mundo todo el mundo así es y bueno estamos trabajando en una canción en una canción que muchos ya han de conocer esta es una canción muy bonita muy bonita que este la vamos a tocar un poquito no estamos apenas estamos trabajando en ella puede haber errores verdad puede haber errores es una canción que para mi gusto personal es muy bonita y este la vamos a tocar un poquito como como es este bueno en ese ritmo pero tenemos pensado tengo pensado tenemos pensado hacer un arreglo al estilo de osa musical y y la bala de hecho ya por ahí es tal vez a lo mejor está la misma la ponemos y este no sabemos a como te digo como les digo es algo nuevo que es una canción que más o menos así ahora tengo que también porque tengo que leer las partículas ok ahí nomás vean a sabio que y si por ejemplo vamos o menos que será de ti necesito saber hoy de tu vida alguien que me cuente sobre tus días alguien que me cuente sobre tus días anoche si hoy necesito saber qué será de ti cambiaste sin saber toda mi vida toda mi vida y que ella se olvida no sé si gusto más de mí o más de ti ven ven que esta sed de amarte me hace bien yo quiero amanecer contigo amor te necesito para estar feliz ven ven que el tiempo con reino se para la vida nos está dejando atrás yo necesito saber qué será de ti bueno bueno y esta le da más o menos un pedacito toca mis manos me puse me puse nervioso nervioso ya pero es que tenemos muchas muchas personas gracias exactamente muchas gracias este porque estoy no me la sé estoy leyendo la partitura aquí de la canción apenas estamos trabajando en ella y estamos igual no este tenemos algo de los dos así con las manos aparte de frito sí sí pero es alguna una canción que nos gusta mucho así es vamos a ver este por ejemplo aquí ay que chulos preciosos todos saludos saludos para todos para todos los que están aquí se mira mejor la luz de este lado creo ¿de dónde? ajá sí de este así oh sí porque está aquí más cerca y este quieren escuchar un pedacito como llevamos al arreglo para o sea musical se los ponemos o no se los ponemos pues pues sí saluditos Rafael Organis saluditos desde Los Ángeles Valentín Muriostegui Fanny Redondo Oregón saludos a ti desde Querétaro eh mándame saludos hermosos Rafael Organis Hernández este en Los Ángeles él tiene su página sube videos y siempre nos manda saludos ahí pero ¿cómo se llama? Rafael Organis Rafael muchos saludos para ti Organis Rafael Organis saludazos saludazos y bueno vamos a no sé si vayamos a a poner ay no termino aquí ah saludos saludos y este ando Susi se los sabe saludos Francisco la neta te voy a confesar algo Sabi tenía mucho que me voy a poner nervioso sí será es que es día del músico y estamos como chiquitos sí sí Loren saluditos así es saludos para todos y este y estamos trabajando en esto que que pues bueno vamos bueno pues vamos a poner un poquito a ver un poquitín un poquitín un poquito este saluditos Eli Paquito ya hice hice la maqueta aquí en el teclado vamos a escuchar vamos a ver mmm 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 esa es otra yo dije como no me avisaste saluditos saluditos gracias gracias alguien escriba quieren escucharla con el arreglo que ya le hicimos de cumbia apenas estamos trabajando en ella repetimos saluditos Carlos Clavel saludos a la previa live de Zapas y Guatanejo andale puro guerrero puro guerrero aquí ya se han empezado muchos claro que sí saludos para la gente de Jalisco claro que sí para toda la gente de Guadalajara o la gente de Costa Rica que nos sigue que el otro día nos dejó saludos y que le gustó mucho el tema un pedacito que grabamos aquí de ya se acabó que por cierto está a punto de salir que grabamos ahí con el buen amigo Juan Ungaray y este gente de Costa Rica a unas amigas de Guatemala y este unas amigas de Argentina que también este por ahí están poniendo nuestra música en Argentina en sus redes que se lo agradecemos muchísimo y bueno y vamos a ir de viaje pero todavía no vamos a decir ¿verdad? y sí ay ya dije feliz feliz día del músico al que ya esté llegando este es un arreglito pues vamos a ver vamos a ver qué rollo ¿sale? déjenme checar que todas las velocidades y todas las cosas estén aquí bien mientras seguimos mandando besos corazones saludos abrazos ya viene la navidad bueno vamos a ver qué les parece yo es una canción muy bonita y la neta esperamos espero que les guste la gente como la vayamos a grabar y que no vaya a ser algo que diga la gente no que para qué le hicieron así o algo así no con todo respeto estamos haciendo este pequeño arreglo para esta canción y este esperamos que les guste ya después ya lo verán terminado es una idea nada más y pues este yo soy de las personas que no me gusta o sea cuando hay una canción bonita destrozada como que no soy muy partidario de eso esperemos que no sea el caso y este vamos a escucharla un poquitito repito estamos trabajando estamos trabajando en eso y este vamos a ver que ojalá les agrada a la gente y si no vamos a estar modificando hasta que hagamos algo a nuestro gusto 6 ¿está? yo no me acuerdo ¿está? 1, 2, 3, 4 ¿qué será de ti? necesito saber hoy de tu vida alguien que me cuente sobre tus días anochece hoy necesito saber qué será de ti cambiaste sin saber hasta mi vida un motivo de una paz que ya se olvida no sé si justo más de mí más de ti ven que esta sed de amarte me hace bien yo quiero amanecer contigo amor te necesito para estar feliz ven que el tiempo corre y nos separa la vida no se está dejando atrás yo necesito saber que será de ti que será de ti sea musical sea musical bueno eso es lo que llevamos más o menos, más o menos, sí, sí, más o menos montado todo ese rollo, y este, y bueno, pues, ya, ya la tocamos, ya pasó la primera, ya pasó el primer nervio de esas canciones que, mira, aquí te juraría que estoy viendo a alguien parado, sí, ¿verdad? Sí, como que alguien se está asomando ahí, ok, ya pasó Halloween, espero que no, saluditos, saluditos, señor Osiris Gallardo, ahí están sus saludos, como siempre, saluditos, saluditos, saluditos a Mónica, Mónica siempre dice, dile al productor que me mande saludos, oh, Mónica, Mónica, muchos saludos, perdón, no me había dicho sabía, ya te dije la otra vez, ya te dije, saludos Mónica, Mónica Hernández, Mónica Hernández, saludos desde aquí, desde el estudio y cocina, o sea, musical, este, saludos desde California, para ti, ¿de dónde está? En Guerrero, en Guerrero, saludos hasta Guerrero, para nuestra buena amiga Mónica Hernández, 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 claro que sí, y bien agradecido porque esté siguiendo las redes de O sea, musical, y este, sea fan de Sabi, y ahora fan de O sea, musical, también, así es, ¿qué más hacemos? Gracias, 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 pues sí, ya se hambre, ya se hambre, yo vine ahí, saluditos a todos, gracias nuevamente por seguir nuestras páginas, recordándoles que sigan, por favor, O sea, musical, O sea, melody, Sabi, mi fan, Ya, Oscar García, baterista y director de O sea, musical, las redes, por ahí estamos, y este, próximamente estamos, este, casi a punto de ir al programa de Univisión, también, estamos recolectando algunas cosas, nada más, para irnos a Univisión, y este, vamos, por ahí viene un programa de televisión que se llama, La Esquina Musical, La Esquina Musical, La Esquina Musical, por ahí va a salir también de nosotros, y este, bueno, hay con algunas cosas, con algunos planes que Dios nos permita que se realiza, ¿no? Y primeramente Dios, bueno, estamos haciendo aquí cositas, y vienen unos planes también con una, una persona, de que, pues, no, no la quiero mencionar ahorita, con dos personas, pero, ya su tiempo se sabrá, y bueno, feliz Día del Músico para todos, Sabi, algo que decir. Pues, saluditos a todos, quiero mandar saludos a todos, porque es que me regañan cuando vamos a, saludos a Puerto Peñasco, Sonora, saluditos a todos, gracias nuevamente por el apoyo, sigan compartiendo nuestros videos, sigan dándole like, y... ¿Quieren escuchar lo que estamos, la nuevo? No, 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 mira, mira, no, no, ahorita, para que estar más, queremos hacer, estamos trabajando con todo el amor del mundo para todos ustedes, para que les encante, les guste lo que estamos haciendo, ¿verdad? Todos con amor. Claro que sí, este, queremos ya subir al escenario, si Dios no lo permite, entrando al año, eh, esas son las intenciones de estar musical, este, tratar de subir a los escenarios, escenarios ya, por eso es que estamos haciendo también algunos material, casi la, el material, por lo regular es mío, pero estamos recolectando algunos covers también para, para tener este, repertorio, y por eso lo voy a ir al escenario, si Dios quiere, hay unas personas también que no aparecen aquí, en cámaras con nosotros, pero que tocan también en Océa Musical, pero que andan trabajando, andan trabajando, y este, son algunos, perdón, compañeros míos, que ya los conocen ustedes, por televisión, por radio, por cosas así, pero, ya los verán, y este, este lunes vamos a andar por ahí en la emisión, haciendo algunas cosas, algunas organizaciones, algunos planes de desarrollo, pero, viene el tema, no, ya se acabó, también viene el tema, ya se acabó, estamos viendo la manera, y posiblemente, no es posible, si Dios no lo permite, este, vamos a grabar veinticinco horas, eh, otra vez, vamos a grabar segundo, otra vez, así es, y este, pues, bueno, lleno de planes, que ojalá Dios nos permita, realizarlos, ¿no? Y sabe, y se pongan las pilas, ah. Y sí, que sabe, que sabe, y se pongan las pilas, no es mi culpa, es mi culpa. No, 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 todo su tiempo, todo su tiempo, porque. Todo muy bien. Porque, pues, igual, todos tenemos ocupaciones aquí en Estados Unidos, ¿no? Con, con las, este, los trabajos, familias, y todo ese rollo, y cada persona, pero estamos echándole ganas, Dios quiere, y bueno, pues, este, saludos para Jalisco, Guadalajara, pues, bueno, Guadalajara, Jalisco, este, Guadalajara, para la gente de Jalisco, para la gente del DF, ya, me hice el otro día, también, un promotor, que es en el Pantera, la, eh, creo que está en, por ahí, una radio, que se llama Radio Pantera, me hice, me dice, mándame el tema de veinticinco horas, el de segundo, mándame todo el material, lo vamos a estar sonando aquí en Radio Pantera, en el DF, y, este, pues, ya lo está tocando por ahí, el otro día me mandaron una foto, no te dije, me mandaron, este, una foto del México DF, me dijeron, mira lo que estamos escuchando aquí, y están escuchando, o sea, musical en la radio, guau, o sea, qué padre, ¿no? y, este, bueno, pues. Mi mamá presente, mira, felicidades, felicitaciones, hermosa, Xavi, y al maestro Oscar, gracias, señora. Ah, muchísimas gracias, muchísimas gracias, señora, así es, déjame, déjame verlo, saluditos, hermosos, saluditos a todos. Muchas gracias, señora Perla, aquí tenemos a su hija, este, bien abrigadita, cuidada, con agua, con este. Bien portada. Bien portada, y todo ese rollón, y aquí estamos, echándole canitas, y, pues, mientras esté aquí, aquí está bien cuidada. Ya. Ya. Quién sabe. Ya, ya, no sé yo. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, ya, 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 ya. Y con muchos planes, y decía saludos para todo México, la gente de Oaxaca. La gente de Oaxaca, Oaxaca. 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 Que nos siguen siempre, muchas gracias, también. Ya. Bueno, y vamos a mencionar a nuestros compañeros, eh, falta. Salta. Es que es de Oaxaca. Michael. Michael. Saluditos a Loren Hernández. Herrera, Loren. Y aquí en Paca de Saludada. Es que no miro. Sí. Loren Herrera, también. Ella es de Michoacán. Así es, Loren Herrera en las percusiones. Y este, ahorita, ahorita estamos Sabi y yo, porque eres la clase individual de Sabi. Y con cada uno tengo clases individuales. Y este, y con Sabi tiene más chamba por la clase individual y porque tenemos que checar tesitura de voz, tenemos que checar arreglos que queden en su, en su tonalidad, para no lastimar a sus cuerdas vocales. Y este, bueno, se está Loren, que. El bebé del grupo. El bebé del grupo, Felipe, que ahí anda, por ahí anda paseando ahorita. Mañana por aquí, no. El domingo por aquí va a estar, si Dios quiere. Y este, Miguel, Michael, ya dijimos. Loren, hay dos personas que, pues, de todos modos, ellos saben quiénes son. Les mandamos saludos. Y este, la gente de Bahía siempre me dicen saludos, saludos para tal parte y se me olvida. Ya cuando, ya cuando lo pagamos. Saludos a Puerto Peñasco, Sonora, tía, Oldie, todas mis tías que me siguen y me dicen, hey, siempre estamos ahí, no nos hace un saludo, nada. Aquí están, saluditos. Saludos a un buen amigasazo de nosotros, mío, y ahora también del grupo, o sea, musical, que él, este, me ha apoyado mucho desde mi, desde, desde mi carrera, desde que he estado con sus proyectos y todo ese rollo, el buen amigo Ricardo Castorena, que cada rato. Pendiente. Pendiente. Pendiente de nuestra carrera y todo ese rollo, y buena onda, Ricardo, Ricardo, este, aquí va a quedar grabado, este, vamos de la mano, somos equipo, y este, ha trabajado mucho nosotros, sin ningún interés, sin que le pagamos ni un centavo, y todo ese rollo ha hecho muy buenas cosas de mi carrera y del grupo, o sea, musical, y pues bien agradecido, bien agradecido con él, con Ricardo Castorena, M. L. 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 L mucho mucho tiempo y este estamos a punto de trabajar con él también en algunas cosas y bueno pues tantos amigos que quisiéramos poder saludar y todos los que dije músicos también chapis martínez saludo saludo muchas gracias 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 chapis chapis buena amiga también si le tocó conocerla ya en vivo todavía no pero ya canta muy hermoso si chapis una buena amiga mía también desde que ella estaba en televisión es todavía sigue nomás que está ahorita en un rey que citó y este ha estado aquí en la casa en su casa canta muy bien de hecho por ahí tenemos todavía vamos a hacerlo de eso a mí no me dejas decirlo tú tampoco lo vamos a hacer eso con nuestra amiga chapis este que aquí estado en la casa varias veces y este también bien linda conmigo me ha invitado su programa individual me ha invitado con el grupo este ha estado en el proyecto desde desde aquellos proyectos ha estado aquí junto conmigo una buena amiga chapis chapis en las buenas y en las malas exactamente ya saluda un abrazo bien grande y un fuerte fuerte grande abrazo y beso este para ti ya sabes de corazón y este estamos ahí en la movida en el juego que pasó si lo vamos a hacer eso dice bien bien claro claro chapis no se ha podido por algunas cosas inclusive este pensaba ahorita ayer y ahora estuve bien ocupado luego el miércoles estuve en doctores y pero todo bien gracias a dios pero chapis estamos todos con eso y este que más que más ya para enfadar a la gente pues besos abrazos y a papachos a papachos y feliz día del músico saludo a todos quiero pensar en alguien más que no se me olvide o saludos a todos mis amigos amigos y a los míos también a todos los amigos de musical y a todos los que nos han apoyado ahí estábamos y no nos olvidamos nos vemos feliz día del músico bye además pues esto lo meditas y qué tono y qué tono no tú 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 no es el cantante tú no es el cantante es que amigas amigas valera es que o que y que era él mhm p p o la mañana en que vengo a saludarte venimos todos con gusto y placer a felicitarte Feliz día del músico para todos Excelente viernes Excelente fin de semana Que pasen muy bonito fin de semana Para todos ustedes Diviértanse en compañía de sus seres queridos Amados Y manita arriba a todos nuestros videos Así es Bye, feliz día del músico Bye Bye